En la Torre Ejecutiva se realizó el lanzamiento de la décima campaña de vacunación simbólica contra el maltrato de niñas, niños y adolescentes. Se trata de una iniciativa del programa Claves con el apoyo de INJU, INAU y Mides. Es una iniciativa que nosotros hemos apoyado desde el principio, que nos parece que las campañas tienen esta peculiaridad, peculiaridad que nos ayudan a todos a tomar conciencia de qué pasa en nuestras familias, qué pasa en los centros educativos, qué pasa en nuestras instituciones, a nivel de la sociedad en su conjunto, cómo vamos trabajando siempre esta tensión permanente entre la búsqueda del amor, de la cooperación, de la solidaridad, y las distintas experiencias que forman parte de la vida en sociedad también, que es las relaciones de violencia, del maltrato o del abuso, que requieren cambios culturales y también acciones específicas. En el caso del INJU, nosotros desde el 2007 tenemos la coordinación del Sistema Integral de Protección a la Infancia y la Adolescencia contra la Violencia, que reúne a varios organismos públicos, organizaciones de la sociedad civil, y estamos en un plan de lograr al 2014 tener equipos de atención en todo el país. Ya estamos en unos nueve departamentos, trabajando junto con ACE y con el sistema educativo sobre todo, para que aquellas situaciones que se denuncian, bueno, tengan un cauce donde puedan ser trabajadas. Sí, es una campaña de valores, nosotros todos los años hemos participado, en la otra época como Ministro de Salud Pública y ahora como Ministro de Desarrollo Social, y yo creo que tiene dos contenidos, uno de forma y uno de fondo, digamos. Desde el punto de vista de contenido, de valores, cuando nosotros hablamos de una estrategia de vida y de convivencia, la convivencia es esto, es convivir con el otro, y el convivir tiene que ver con el trato, con cómo uno tratamos, cómo tratamos al otro, y tiene que ver justamente el buen trato como oposición a la violencia, digamos, social, digamos. Entonces, todo lo que ayude, digamos, a la convivencia, al buen trato, para nosotros es clave y lo apoyamos. Pero tiene un problema de forma también, de cómo se hace la cosa. No se hace a partir, digamos, de una cuestión formal, burocrática, sino se hace a partir de la movilización de miles de jóvenes que en todo el país voluntariamente deciden transmitir ellos el mensaje, ¿no? Porque como yo decía aquí, uno está cansado de escuchar eso, los jóvenes son el futuro. No es verdad, los jóvenes no son el futuro, los jóvenes son el presente, son los que están hoy construyendo la sociedad que estamos viviendo. Entonces, por su forma y por su contenido, el Mides, y en particular el Instituto Nacional de la Juventud, que tiene dentro de sus responsabilidades las políticas públicas en materia de adolescentes y jóvenes, es que nosotros hemos apoyado esto, no solo estando hoy aquí, sino dando la Casa Inju para que allí sea la sede, digamos, de alguna manera, del grupo de trabajo y aportando materiales para los spots que aquí se han hecho. Del 1 al 14 de octubre, 10 años promoviendo el buen trato hacia niños, niñas y adolescentes. ¡10 años!